Amigas y amigos, soy Luis Cari, quiero invitarlos este año 2022 a la Mototon, cariños, que gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Oscar Álvarez, más conocido como Oscarito, y les quiero hacer una grata invitación este 5 de noviembre en la calle de las Motos, la Mototon de la Teletón en Santiago, desde las 9.30 de la mañana hasta las 14.30 horas. Va a haber show en vivo. Después, la caravana se dirige hasta el Instituto de Rehabilitación Infantil, Teletón. Así que ya lo saben, este 5 de noviembre la invitación está hecha. Tú que tienes motos, acompáñanos en esta Teletón 2022, porque Teletón es todos los días. Hola, buenas noches, bienvenido a Cupec. Mi nombre es Francisco. ¿Cuánto va a cargar? Quiero 10.000 de la... ¡Ah! Así me gusta. Que estemos todos comprometidos con esta gran causa, que es la Teletón. ¡Levántate, Chile! ¡Arriba, Copé! El niño, la señora, el atendedor, el abuelito, todo el mundo apoyando a Teletón. Oscarito, yo también estoy con la Teletón. ¡El aplauso! Yo superé mis propias metas. Ahora cumplamos todos la meta de la Teletón. Hola, ¿cómo están? Soy Alberto Jesús López, el trovador del Gol, relator deportivo. Y este 5 de noviembre se viene, se viene, se viene. Se viene la Mototón. Claro, así de simple, así de sencillo, esta caravana solidaria se va a reunir en la calle de las motos para luego emprender rumbo al Instituto Teletón. ¿Desde qué hora? Desde las 9.30 horas hasta las 14.30. Así que, si tienes moto, súmate a esta caravana solidaria. La Mototón se viene, se viene, se viene este 5 de noviembre. Grítalo si eres solidario. Abrazo de gol. Chao. Los invito a Mototón este 5 de noviembre.